Sin dudas el ópalo es una de las gemas más hermosas que existen Algunas variedades se caracterizan por presentar un notable brillo multicolor similares a los del arco iris y poseer las formas más curiosas Hoy te presentamos las 9 variedades de ópalo más increíbles que existen ¡Comencemos! 9. Ópalo y Alita A pesar de que esta variedad de ópalo no es iridescente, posee otras características interesantes Su cristalización es botroidal y con un aspecto incoloro a verde amarillento muy claro Estos ejemplares reaccionan a la luz ultravioleta con un fuerte color verde intenso similar al de algunos minerales radiactivos como la autunita y también por su parecido a la kriptonita, la forma mineral que debilita al mítico superman 8. Ópalo de Coober Pidi Son muy conocidas las muestras provenientes de esta localidad australiana Se caracterizan también por estar presentes en animales fosilizados como los belemnites y bivalvos Un ópalo célebre de Coober Pidi es el famoso ópalo Virgin Raybone o mejor conocido como el ópalo que brilla en la oscuridad 7. Ópalo negro de Honduras Provienen de los yacimientos más antiguos del mundo Esta variedad de ópalo es conocida también como ópalo de matriz porque se encuentra incluida sobre la roca volcánica de basalto Debido al color oscuro de la roca, este ópalo desprende un efecto multicolor intenso similar al de la purpurina o brillantina haciéndolo muy atractivo y apreciado como gema Sus yacimientos principales se encuentran en la localidad de Erandique, Honduras 6. Ópalo de Fuego Es una de las variedades más conocidas en el mundo Se destacan por sus intensos reflejos iridescentes y por poseer una tonalidad naranja rojiza producto del hierro en su composición química Se las puede encontrar sobre la roca de Riolita, se las denomina como ópalo cantera y pueden presentar paisajes internos similares a las nubes del atardecer Las mejores gemas de esta variedad se trabajan cortándolas en facetas Los yacimientos principales se encuentran en el estado de Jalisco y Querétaro, México 5. Ópalo de Virgin Valley Esta curiosa variedad es conocida por estar presente en ejemplares de madera fosilizada con la diferencia de que el ópalo tiene reflejos iridescentes multicolores Esta rara variedad se originó hace 14 millones de años cuando una erupción volcánica devastó el bosque y que luego mediante el proceso de fosilización el agua rica en sílice fue reemplazando la estructura de la madera Actualmente sus yacimientos están ubicados en Nevada, Estados Unidos y se encuentran casi agotados 4. Ópalo Andino Azul Esta bonita variedad se destaca por su color verde azulado, siendo estos únicos en el mundo El color de este ópalo es causado por la presencia del cobre en su estructura que alcanza el 1% También podemos encontrar a menudo dendritas de manganeso en su interior Aunque en esta variedad de ópalo es apreciada siempre y cuando estén libres de inclusiones y su grado de transparencia sea excelente Los yacimientos de este ópalo solo se encuentran en el Perú 3. Ópalo Negro Es quizás el ópalo más conocido y más famoso de todos por sus increíbles colores y patrones multicolores presentes en esta gema que pueden valer millones de dólares Se caracteriza por su buena dureza y su variedad de efectos Aunque los dos efectos más buscados y valiosos son los conocidos como el efecto arlequín y sobre todo el efecto de escritura china También podemos encontrar estos ópalos reemplazando a fósiles como huesos y dientes de dinosaurio y gasterópodos Sus yacimientos se encuentran en Nueva Gales del Sur, Australia 2. Ópalo de Etiopía Los ejemplares de este país africano han cobrado mucha notoriedad en estos últimos años debido a su bajo precio y alta calidad Además de sus increíbles intensos reflejos iridescentes poseen otras particularidades interesantes Estos ópalos son conocidos como los ópalos hidrófanos es decir que tienen la propiedad de absorber agua y que pueden volverse transparentes Además posee patrones iridescentes particulares como el efecto iridescente piel de serpiente o panal de abejas También por estar presente en forma de nódulos similares a el ágata de variedad Tanderec 1. Ópalo boulder Esta increíble variedad de ópalo se caracteriza por estar presente en forma de venas iridescentes multicolores en las rocas sedimentarias del hierro bandeado donde el ópalo se depositó cubriendo las fracturas de estas rocas Sin dudas es una de las variedades más increíbles y curiosas del ópalo y por supuesto una de las más valiosas Las principales formas de talla del ópalo boulder es en cabujón y en formas libres Los principales yacimientos de este ópalo los puedes encontrar en la región de Queensland, Australia Pregunta ¿Qué variedad de ópalo te ha llamado más la atención? Si te ha gustado el video déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita ¡Gracias!